Hoy les voy a enseñar a preparar una sopa de elote. Los ingredientes son dos elotes, una latita de maizitos, un bell pepper, son dos bell pepper pero como ésta está grande, agarre uno por dos y tengo dos papas cocidas y peladas, tengo el celery, apio, tengo la cebolla, va a ser una, esta está chiquita, esa está bien. Tengo el thyme, pimienta negra, garlic y tengo la sal, y chicken base y tengo la leche que viene siendo cuatro tazas de leche, con dos se va a licuar este maíz y dos más vamos a agregar a la sopa. Entonces vamos a empezar licuando el maíz con la leche, vamos a poner la lata entera de maizitos y vamos a poner dos tazas de leche, yo tengo leche de almendra pero ustedes pueden licuarla con leche entera o la leche que ustedes quieran. El celery lo vamos a cortar así en cuadritos, vienen siendo cuatro ramitas, nada más que yo las hago en trocitos, por eso se ven poquitas, pero esto es lo que le voy a poner a la sopa. Voy a la parto así y ya nada más va en el slices como les he enseñado en otros vídeos, va así de esta manera y aquí ya salen los cuadritos así listos, tan chiquitos. Cortamos el bell pepper por la mitad y les voy a enseñar cómo asarlo si no tienen estufa de gas, como yo no tengo, es eléctrica, entonces lo vamos a cortar y a asarlo ya cortado. Los pongo cortaditos aquí en el comar y aquí los voy a ir asando, cuando ya estén listos les enseño. Agarras los elotes, voy a enseñarles cómo cortarlos los maizitos para que caigan aquí en tu base, donde tú los pongas y así vamos línea por línea cortándolos. Esto es para que no les dé tanto trabajo cortarlos y ya que estén listos se los enseño. Tengo aquí el maíz cortado, dos elotes. Seguimos con lo demás. Aquí tengo ya la olla con aceite, vamos a sazonar la cebolla con el apio. Ya saben cómo se sazona, pero les enseño otra vez. Para las personas que no admirar, le vamos a poner thyme. Es como una media cucharadita. Le vamos a poner garlic, también. Es al gusto de cada cada quien, cada quien sabe cómo condimentar sus vegetales. Aquí tengo black pepper, pimienta negra. Vamos a poner el maíz ya molido y licuado en dos tazas de leche. Y le vamos a agregar dos tazas más de leche. Ya les digo, ustedes pueden usar la leche que ustedes quieran. Aquí tengo ya el grud para engruesar. Le vamos a poner como unas dos cucharadas para que engruece la sopa. Ya saben cómo se hace el grud. Son de seis, de cuatro a seis cucharadas de harina. Cuatro cucharadas de aceite y cuatro cucharadas de mantequilla. Y se sazona. Tiene que quedar bien cocinada la harina, que no esté cruda. Ahora vamos a poner los maizitos que ya están cortados. Estos se cocen muy rápido porque son maíz, maíz tierno. Estos los vamos a agregar para que se cozan juntos. Vamos a dejar que empiece a hervir. Vamos a agregar dos cucharadas de consomé de pollo. Como no le pongo sal, pues con dos cucharaditas así tiene. Con eso se condimenta. Y ya está bueno de sal. Vamos a pelar los chiles, que ya los tengo asados. Aquí tengo los chiles asados. Y es bien fácil quitarle la cascarita porque ya, ya este, ya estuvieron al vapor. Al vapor de ellos. Ellos quitan solitos su cáscara. Entonces le quitamos esta cáscara a los chiles. Y los vamos a cortar en tiritas así. Y en cuadritos pequeños. Esto se va a agregar a la sopa y le da un sabor delicioso. También tengo dos papas cocidas y cortaditas ya listas. También le vamos a agregar papas. Cuando ya esté hirviendo tu sopa, vas a chequear si los maizitos que pusiste crudos ya están cocidos. Y estos ya están cocidos. Entonces ya nada más le voy a agregar dos cucharadas de grud. Ya saben que es el grude, es para engruesar la sopa. Con dos cucharadas tenemos. Voy a ponerle un poquito más porque se cayó. Vamos a agregar los bell peppers que ya están cortaditos, pelados, todo. Los vamos a agregar también. Y las papas. Yo le pongo papa porque le da un sabor también muy muy bueno. Cuando miras que ya está hirviendo, pues ya está lista. Entonces, como pueden ver, está espesa. Está muy muy bien. Ya nada más, si ustedes quieren, es opcional, pero si ustedes quieren, le pueden poner queso. Ok, ya apagamos la sopa, ya está apagada. Ya nada más les voy a enseñar cómo se sirve uno, un bowl de esta sopa. Y lo deliciosa que queda esta es la concharo que se hace en los restaurantes. Yo la hago a ese estilo. Y le vamos a agregar un poquito de queso nada más para decoración. Y esta es la presentación de la sopa. Espero que les guste la receta, que puedan prepararla. Y este, si les gusta, déjenos un comentario, un like, lo que ustedes quieran. Muchísimas gracias por ver el video y ojalá que la hagan. Les va a gustar mucho, está deliciosa la sopa. Gracias. 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 Gracias.